Bueno, para el trabajo final elegí la obra Judith I de Gustav Klimt, el artista austriaco. Esta obra fue pintada en 1901, sin embargo hay que estudiarla con una obra posterior, que también del mismo artista, de 1909, llamada Judith II. Ambas han sido identificadas con la figura de Salomé en vez de la de Judith y han sido sometidas a fuertes críticas por parte de los historiadores y críticos, reprochando el manejo iconográfico del artista. Los dos textos que escogí son el de Nadine Cine, que estudia los varios casos de este error en la identidad de las mujeres, pues entre Salomé y Judith, y el segundo de Jan Thompson, que estudia un poco la iconografía de la mujer en el cambio de siglo y en el art nouveau. Ambos sirven para estudiar, por un lado, la iconografía de la obra, pero también para entender la representación de Klimt, basándose más que todo en su contexto de creación, el porqué de esta obra tan sensual, tan aparentemente despegada de la iconografía que se venía tratando en esta mujer. Antes de entrar en estos dos textos, haré un recorrido por la iconografía tradicional relacionada con ambas mujeres. Por un lado, en el libro de Judith, este texto apócrifo, narra cómo Judith, la originaria de Betulia, esta viuda, hace uso de sus dotes femeninos para engañar al general Asirio Olofernes, quien amenazaba con tomarse su ciudad. Ella entonces se viste sus mejores prendas y va a los campos asirios en compañía de su criada, y en un acto heroico, decapita a Olofernes y termina ganando y salvando su ciudad. Por otro lado, el episodio evangélico de Salomé también involucra la decapitación de un hombre, en este caso es de San Juan Bautista, en donde ella, luego de haber bailado para Herodes en su fiesta, le pide a cambio la cabeza de San Juan Bautista en una bandeja de plata. Entonces, aunque ambas historias orbitan alrededor de una decapitación de un hombre, a pedido o por parte de una mujer, ciertos detalles como la criada o el costal en donde pone la cabeza, en el caso de Judith, o la escena de baile y la bandeja de plata, son indispensables en el momento del análisis iconográfico. Ahora sí, en cuanto a las autoras seleccionadas, cine, luego de estudiar la iconografía tradicional en ambas mujeres, identifica las aproximaciones a estas dos historias por parte de literatos, dramaturgos y artistas que permiten precisamente afirmar esta fuerte connotación sexual que se comenzó a dar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El despertar y el placer de la venganza experimentado por ambas mujeres en las historias es lo que lleva a la fusión de estas imágenes de manera tan fuerte en este cambio de siglo. Posteriormente también hace la identificación de la mujer judía vienesa con toda su ropa y su decoración y su mirada y su postura, precisamente con la mujer representada en la obra Judith I, que además es fácilmente reconocible en cuanto a la modelo que Klimt usa y que es una modelo que ya usa en otras obras, que es precisamente Adele Bloch-Pauer. Por otro lado, el texto de Thompson es de gran utilidad, pues este hace un recorrido de la representación de la figura femenina por parte de los simbolistas en el Art Nouveau, o sea, en este cambio de siglo. Estos artistas representaban a la mujer de una forma idealizada, pero no como un tema de admiración, sino más como un objeto para contemplar y como para moldear. Entonces, poco a poco esta presencia seductora y malevolaria de mujer es más evidente y se convirtió en un tema común en la representación por parte de estos artistas. Finalmente, con esos dos textos, más allá de descifrar perfectamente la iconografía y en dónde se puede decir si es Judith o no, más allá del marco que ya tiene la obra que está titulado por el mismo Klimt que dice Judith y Olofernes, es que ambas pinturas son una muestra de la evolución de la representación de ambas historias que tengan puntos en común. Me atrevería a decir que la fuente literaria se vuelve secundaria y lo que verdaderamente importa en estas obras es el acercamiento a la posición de la mujer como tal, que precisamente en este cambio de siglo la mujer quería buscar cambios en su vida económica, adquirir nuevos derechos como el derecho al voto. Entonces, todos estos cambios sociales se ven reflejados en cómo el hombre artista se empieza a acercar a esta nueva representación de la mujer. Klimt no retrata fielmente a una Judith o a una Salomé, sino que se apropia de estas históricas mujeres para convertirlas en la representación de la fe fatal contemporánea.